Muy buenas, hoy estamos en la presentación estática y nacional del nuevo Kia EV9, primer SUV eléctrico de la marca con tres filas de asientos, seis o siete plazas. Tracción total, un motor de 387 caballos, batería de 99,8 kW que le dan la posibilidad de recorrer hasta casi 500 kilómetros de autonomía combinada según ciclo WLTP. El precio, os lo podría decir, pero no sé si debo, pero va a estar en torno a los 85.000 euros, así que nos subimos a esta novedad frecante coreano y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Vamos con los datos generales de este Kia EV9, un subeléctrico de seis o siete plazas que llega a España con un precio a partir de 85.100 euros y un equipamiento exceso. Solo se va a poder vender con el acabado GT-Line. Más adelante vendrá una versión con un equipamiento menor, con el mismo motor, motores para ser exactos, con tracción total y con la misma batería. Esta batería en un principio es de 99,8 kWh de capacidad, lo que nos va a dar una autonomía combinada en torno a los 497 kilómetros. Autonomía que todavía nos tienen que confirmar porque está en proceso de homologación. Más adelante vendrá una versión GT ya confirmada por Kia. Es un vehículo grande, tenemos el vehículo más grande de la gama Kia con 5 metros de longitud, exactamente 5,01 y 2 metros de anchura, casi 2 metros con 1,98. Tiene además más de 3 metros de batalla, con lo que conforma un habitáculo que luego veréis. Es muy amplio y también está bien estructurado. El maletero puede ser muy grande, va desde los 333 litros con las 3 filas de asientos hasta los 828 litros abatiendo la tercera fila de asientos. El EV9 está construido sobre la plataforma para vehículos eléctricos del grupo Hyundai GMP. Es la misma que utiliza tanto el EV6 como el IONIQ 5. Comparte esa arquitectura de batería de 800 voltios y tiene una capacidad para cargar en torno a los 200 kilovatios. Pero esta es una batería más avanzada que la del V6. Incorpora servicios como el V2H, el Vehicle to Home, y el V2G, Vehicle to Grid, que se encargan de proporcionar energía desde el vehículo a casa o a una infraestructura. También estamos hablando de un vehículo que tiene elementos de equipamiento muy innovadores. Tenemos, por ejemplo, sistemas de conducción autónoma de nivel 3, que aunque no se pueden usar en España, sí se pueden usar en otros países, por ejemplo, en Europa, en Alemania. Ahora mismo no vendrá con el equipamiento necesario para que pueda tener ese nivel 3 en España, pero más adelante, cuando las autoridades permitan la circulación de este tipo de vehículos, podrá venir con ese equipamiento. Tiene todos los asistentes a la conducción que pueda tener ahora mismo, toda la tecnología de la que Kia es capaz, con elementos de equipamiento como, por ejemplo, un sistema de sonido nuevo de Meridian con 14 altavoces, cámaras que generan una visión cenital del vehículo, acceso a través del teléfono móvil o sistemas como, por ejemplo, la posibilidad de poder mover el coche desde fuera, ya no solo de forma longitudinal, sino también de forma diagonal. Además, los retrovisores se pueden cambiar por cámaras, en este caso se añaden dos pantallas situadas en ambos extremos del salpicadero. Bueno, pues aquí estamos, interior del Kia EV9, fijaos, cámaras por doquier, tenemos cámaras para los retrovisores, y además en una posición que me gusta mucho, porque está en una posición muy natural, donde vamos a mirar y vamos a ver efectivamente la pantalla. Si estuviera más abajo, como por ejemplo las tiene Audi, tendríamos que bajar la vista y sería mucho menos natural. Me recuerda a las pantallas que tiene también el Unix 6. Muy, muy bien, fijaos, volante completamente diferente, modos de conducción en el volante, que está muy bien, nada de negro piano, tenemos un color gris, así esmaltado, que me gusta mucho. Pantalla, la nueva pantalla con el nuevo sistema de infoentretenimiento, este es el nuevo sistema, el nuevo software, que la verdad es que está muy, muy bien, fijaos, climatización, tenemos también la parte del sistema de infoentretenimiento, vamos a ver si podemos ver el menú rápido, aquí lo tenemos, todas las funciones, fijaos, las cámaras, asientos, podemos ajustar los asientos desde aquí, calefacción, pliegue de la tercera fila, una pasada, modo tren de lavado para las cámaras, aquí tenemos diagnósticos del vehículo, un software muy, muy, muy avanzado, vamos muy deprisa porque no tenemos mucho tiempo, tenemos, fijaos, aquí las teclas de home, map, search, media, son todo táctiles, y luego tenemos aquí las teclas para la climatización, que son teclas físicas, luego tenemos conectores, fijaos, con diferentes opciones, podemos elegir sincronización y carga, solo carga, podemos definir el papel que va a hacer el USB, aquí os lo pongo más cerca, veis, tenemos también aquí el conector de 180 vatios, 12 voltios, otro conector, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con el control de descenso, el auto hall, las cámaras, a ver si las vemos, ahí están las cámaras, cámaras 360, fijaos, que bien se ven, podemos moverlas a nuestro gusto, que os parece, y luego tenemos aquí un pedazo de hueco, donde están los posavasos, posavasos que además podemos guardar, vamos a ver si soy capaz, y así se sacan, la carga inalámbrica, que está aquí, y luego un hueco, para poder poner ahí lo que queramos, la verdad es que es espectacular, y ahí tenemos los posavasos para la segunda fila de asientos, que aquí la tenéis, esto es una configuración de 6 asientos, y tenemos la guantera, guantera completamente guarnecida, ahí lo tenéis, fijaos qué nivelazo, además fijaos cómo sale, que sale hacia atrás y hacia abajo, voy a ver si puedo enseñaros la cinemática, hacia atrás y hacia abajo, fantástico, la iluminación también, espectacular, de todo el interior, las puertas, todo, 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 fijaos las puertas atrás, cómo están, magnífico, bueno, pues vamos a las plazas traseras y os cuento más cosas. Pues aquí estamos, plazas traseras, fijaos, final de la consola, que tenemos aquí un hueco, aquí tenemos un suelo de goma, fantástico, hace de repisa para las plazas traseras, plazas traseras que además tienen unos fuelles, buenos huecos en las puertas, tenemos también cortinillas, aquí las tenéis, tenemos salidas de aire, tenemos control climático para las plazas traseras, unos asientos con cinturones de seguridad incorporados, seguramente pesen lo suyo, porque para tenerle cinturones de seguridad necesitamos que el arnés y el armazón del asiento sean bastante potentes, y luego tenemos las plazas traseras, aquí las tenéis, dos verdaderas plazas traseras, fijaos, bastante espacio, y aún nos queda maletero, ahora lo vemos todo. Fijaos que en las plazas traseras también tenemos un control para los asientos, para poder reclinar y para poder moverlos eléctricamente, fantástica la capacidad de este Kia EV9 eléctrico, una auténtica pasada. Bueno, pues aquí tenemos maleteros, desde 333 litros, tal y como están puestos los asientos ahora, tenemos múltiples conexiones de 12 voltios, perchas, un buen guarnecido, el lateral descubierto con plástico más de batalla, tenemos la posibilidad de abatir todas las filas de asientos desde estos botones, y justo aquí debajo tenemos el cubre maletero con todas las herramientas. Pero si pensáis que es poco espacio, podemos ampliar hasta más de 800 litros abatiendo la tercera fila de asientos. Y aún tenemos una sorpresa, y es que tenemos un Frank delantero de 52 litros con un estuche estupendo para los cables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!